Con las puestas en escena uma de papel y cuentos de boca en boca, presentadas en el Teatro Isabela Corona, se dio por concluido el Festival de Invierno Caput 2018, organizado por la Coordinación Nacional de Teatro y el Programa de Teatro Escolar de la Ciudad de México, que ofrecen una muestra completamente gratuita de las obras que tuvieron temporada a lo largo del ciclo escolar, y cuyas obras se dirigían a alumnos de educación preescolar, primaria y secundaria. Uma de papel, escrita y dirigida por Marcela Castillo, cuenta la historia de una niña de papel que tiene emociones de distintos tonos y tamaños. Con ayuda de su perro Yuyu, va descubriendo cómo reconocer y nombrar lo que siente. En cada instante, su mundo de papel cambia de color, consistencia, dimensión y textura, dependiendo de la emoción que habite en su corazón. ¡Adiós! 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 este festival de invierno fueron Las Terribles Desventuras del Dr. Panza, Algo sobre las Leyes de Gravitación, Elefante, Ópera en Espacio Mínimo y La Guerra de Emi, presentados del 17 al 19 de diciembre en los recintos del Centro Cultural del Bosque y en el Teatro Isabela Corona de la Ciudad de México. Con información de Susana Cerezo e imágenes de Eric Gómez, Notimex.